Por fin ha llegado el día. Call of Duty Modern Warfare 2 ya está disponible. Pero tenemos algunas novedades que contarles. Call of Duty Modern Warfare 2 recibirá a Messi y otras dos estrellas del fútbol. Así es, Lionel Messi, Neymar y Paul Pogba se añadirán como nuevos operadores. Te contamos a partir de cuándo estarán disponibles. La llegada de futbolistas de la talla de Lionel Messi, Neymar y Paul Pogba a Call of Duty Modern Warfare 2 no debería pillarnos desprevenidos puesto que la sorpresa fue chafada por una filtración, aunque ya podemos decir que es oficial. Activision Blizzard compartió ayer los contenidos que recibirá su nuevo shooter militar con la temporada 1, cuyo estreno estaba previsto para el 16 de noviembre y se destacó la inclusión de estas tres estrellas del mundo del fútbol como nuevos operadores. Como podréis imaginar, los jugadores llegarán al título de manera escalonada. Neymar llegará el 21 de noviembre, mientras que Lionel Messi se añadirá el 29 de noviembre y Paul Pogba estará disponible a partir del 25 de noviembre. Además, según han reportado desde PC Gamer, los jugadores se lanzarán como parte de un evento que ha sido bautizado como Modern Warfare FC, que también añadirá un modo temporal llamado Code Bully del que, por el momento, no conocemos detalles. Y así sonará la voz de Messi en Call of Duty Modern Warfare 2. Atentos. Como habéis podido escuchar, los audios de voz de Messi suenan sin ninguna gracia ni expresividad. Pero lo que aún no sabemos es si se modificarán las voces de cara a su estreno oficial. Pero de momento así suena la voz de Lionel Messi en Call of Duty Modern Warfare 2. Así que tendremos que esperar al próximo 29 de noviembre. Estén atentos a nuestro canal, puesto que les seguiremos contando más novedades.